Hola gente de youtube, bienvenidos a un nuevo episodio de Delyaom Zelda Minish Cap y bueno continuamos aquí en el sepulcro del bosque donde nos habíamos quedado y bueno vamos a buscar el elemento tierra que tendría que estar aquí adentro he estado grabando el episodio, he estado grabando con el micro muteado así que se fue al diablo todo eso que estaba haciendo así que vamos a seguir rápido, no hice mucho solo llegué hasta aquí Abrila ya, la puerta dice que una llave es pequeña que solo puede abrir una puerta en esto más morro mira una puerta cerrada con llave, igual la llave anda por aquí, búscala, búscate también hombre nadie necesita tu ayuda realmente, sabes, vamos, que ya había hecho todo esto ¿no podrás tirar de esa palanca? agárrala pulsando R y después pulsando hacia abajo para tirar ok solo habíamos hecho... what? ¿por qué lo sueltas? solo había hecho esto hasta más o menos por aquí, no había hecho mucho por suerte suerte me di cuenta a tiempo porque me giré hacia la derecha y a la derecha está el programa que grabo el audio, así que ¿qué barril tan gigantesco? ah claro, claro, se me olvidaba no es que... no... no es que sea... el barril... no es... no es que el barril sea gigantesco sino que nosotros somos diminutos solo había hecho esto, he prendido esto y... ahí es cuando me di cuenta de que no estaba grabando muy bien o sea, no estaba grabando el audio quítate por favor aquí no podíamos ir, no es bastante molesta la tierra ahí, o sea, la arena ¿qué pensé? voy a tratar de hacer rápido pero... los templos a veces cuestan, pero bueno espero que este nos vaya bien no sea tan... demoroso no sé si hará hacia acá abajo eh, oye, el barril se ha movido no me digas ¿en serio? a ver, vamos a intentar... no, no creo que sea por aquí arriba no... no es por aquí... lo dije, no era por aquí a ver... por aquí, vámonos estoy tratando de no dar demasiadas vueltas, pero igualmente estoy dándolos muy bien muy bien creo que este es el camino, el otro camino no por el otro de arriba para obtener, si no estoy mal, el mapa de la mazmorra vamos a acelerar esto vamos a tirar más hacia allá y te dan vida toma rupee el mapa de la mazmorra muy bien observa la pantalla de los mapas de las salas en azul son las que ya has visitado y la... y la que parpadea es la sala en la que estás en este momento pulsa... bueno, la direccionada arriba y abajo para cambiar de piso muy bien me parece genial me parece genial aquí tengo un problema es la... la mosca este... adiós pinche mosca si tuvieses algo para colocar sobre el interruptor sobre ese interruptor bueno, aquí no tenemos que agarrarlo, solo empujar esto así que... vamos bien agarra algo pulsando el botón R y después tirando impulsa la cruzeta para tirar o empujar no lo olvides bien, esto tenemos que hacerlo así bien, hemos conseguido la llave bueno, ponemos otra llama más a ver si logro terminar esto rápido no quisiera que se alargue el templo hasta muy lejos o mucho muy después ahora sí tenemos que ir por donde estábamos yendo de antes, ahora sí bien, hombre vamos a abrirme la puerta muy bien ya estamos aquí y aquí... mmm... no sé hacia dónde ir, la verdad bueno, me pasé, muy bien bueno, me pasé, muy bien bueno, nunca había hecho algo así poner esto tal que ahí, y ahí vamos vamos hombre este es de los de estos de los zorros estos no recuerdo cómo se llaman está muy en ocarina el camino de obtener un objeto otra llave más muy bien era el camino correcto, la verdad para obtener esta llave aquí tenemos que encontrar un objeto de momento no me han pegado así me pegaron no me acuerdo en qué piezo yo me pegaron en el anterior, no? pero dónde me... anda, tú también lo primero que digo y lo primero que pasa muy bien a estos le... puedes matar así por ahí no puedo pasar si lo recuerdo muy bien machacar el botón no, mierda ay en serio? este... por lo general este insecto no me sale pegar muy bien uff bien ya tenemos el jarrón mágico no sé dónde what? lo puedo agarrar? ah, pero no lo puedo hacer nada el jarrón mágico está en Skyward Sword no? también? si no estoy mal bien otro trozo de corazón ya tenemos dos nos faltan dos para completar una vida extra así que hay que seguir buscando hay uno que nunca he conseguido de los de los objetos estos estos también los los matas así a ver si te giras a ver si te giras nos olvides de toda la arena que tiene vamos a pasar de ellos la verdad no, no, no me interesa aquí hay algo bien si no recuerdo mal son caracolas ya sé la int de esas no las utilizaremos a no ser que ustedes deseen porque yo no sé para qué se utilizan normalmente he jugado muchas veces este juego pero jamás me interesado por lo que hacen mira mira una rupee de 5 que bien y aquí conseguimos la brújula muy bien esto nos enseña los objetos que todavía nos faltan en las alas yo nunca he utilizado estas cosas bueno aquí volverán a aparecer nuestros amigos muy bien vámonos mientras no nos toquen todo muy bien ahí les quería los dos juntitos más caracolas me falta algo siento que me falta algo me falta el corazón es el trozo de corazón pero pero no sé en dónde dónde se conseguiría qué mal no nos podemos no podemos movernos en el agua no podremos avanzar tranquilo hombre usamos el el nenúfar simplemente pulsando, pulsando, pulsando pulsando, pulsando, pulsando no no ah qué mal no quería que me toque creo que aquí era la puerta en este lado de aquí así que vamos a avanzar hacia la derecha derecha sí está bien en esto no podemos vamos a empujar este de aquí por aquí había un corazón ahí está muy bien no había dos no lo sabía eso sí que no lo sabía creo que me estoy saltando algo ah no mira aquí está la llave era aquí o no era aquí no me acuerdo muy bien si era aquí o no no muy bien hemos conseguido la llave creo que no era aquí había una zona en donde había una llave en un jarrón bueno eso es lo que dice una piedra creo que no es aquí no es en esta mazmorra ok eso de la llave esa del jarrón ni siquiera es una por dios link no es ni siquiera en una mazmorra ok así que todavía no eso está muchísimo más adelante porque inclusive ya nadábamos y todo no te llega a seguir hombre no me toques por favor no te lo rogaría tranquilos vámonos Muy bien, esto se agarra con esto Uy, no mames, ¿es neta? Llego? No, ah, no llego, es que no necesito llegar Estoy dando cuenta ahora de eso Bueno, al menos no me quita vida el caerme al agua De momento no Aquí tenemos la llave del boss, muy bien Seguí para abrir una puerta grande Ah, que todavía nos quedan dos entradas Muy bien, vamos a abrir esta No recuerdo dónde me lleva, una de estas me lleva al corazón 20 rupias Ya sé dónde está, me cago en todo Me acabo de acordar, hombre Qué mal Qué mal, qué mal, qué mal Esto está muy mal hecho Me acuerdo en dónde estaba el objeto este Dónde estaba, pero ahora la... Hombre, no, estoy jodido Qué mal Unos por aquí otra vez Tenemos que volver otra vez A ver si puedo volver de atrás hacia adelante Porque el barril está dado a la vuelta Está girado Ok Vamos a meternos por aquí Creo que no O creo que sí A ver No, 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 no podemos Y ahora ¿Cómo le hacemos? No quisiera dejarme eso, en serio ¿Cómo hago lo del barril? Ah, muy bien Ya llegué aquí No me da ganas irme por aquí La verdad No me da nada de ganas irme por aquí A ver si puedo darle la vuelta al barril Por algún sitio Creo que tenía... Hombre, creo que tenía abierta una puerta Quítense Como vamos a terminar bastante rápido el templo Así que vamos a buscar Ah, no No lo tengo Me cago en todo Ya se jodió Tenía que quitar con esto Esa cosa Voy a ver si guardando y volviendo a entrar Logro Logro obtener el El este del este Así que Sí, F1 F1 Y vamos a guardar a ver si Listo Ahora Tengo que reiniciar Vamos a ver Muy bien Es por darle el botón de la velocidad Espero que sí Espero que sí Porque si no Bien Sí, sí, sí Sí funcionó Vámonos ¿Por aquí era? No, no ¿Por dónde era? ¿Era por aquí? No, era por acá creo Era aquí Es aquí Ahí está Muy bien Perfecto Eso es lo único que tenía que hacer Así que Volvamos a través del comienzo Que bien que se pueda reiniciar de esa forma Bien Ya tenemos el otro tozo de corazón Perfecto Muy bien Muy bien Nos ha salido bien la jugada De momento nos ha salido muy bien Eso es por andar apresurado La verdad Ahora sí Nos vamos contra el boss ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Qué ching chou! Muy bien Vamos ¡Hombre! No me pegues ¿Te has que hacer esto? ¡No! No me... Cómo odio que me pegue este monstruo En serio ¡Hakar! ¡Hay que machacar el botón! Como si fuese un Hakan el Rush Quiero saltar otra vez No No, pero... ¡Han así! ¡Ven! Acércate, acércate ¡Flap! 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 ¡Cáete! Necesito tres golpes en este mal Sí Ven Salta 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 Creo que salta otra vez Sí No Bien Esto va a ser relativamente simple Cáete 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 Bien Ya lo está Muy bien Primer voz down Has conseguido el elemento tierra El elemento tierra alberga el poder de este elemento de la naturaleza Ok Muy bien Has conseguido un contenedor de corazón Consigue un corazón Más vida Y se llenan todos Y se llenan todos He sido un corazón más Y me falta un Un trozo de corazón para tener otro Ya tenemos el elemento tierra Deberíamos ir enseguida a hablar con el anciano del bosque Muy bien Tenemos que ir a hablar con el anciano del bosque A ver qué nos dice el anciano del bosque Adivina qué bienesito Oh Habéis conseguido el elemento tierra Es una gran hazaña para un joven héroe como tú Si quieres continuar tu aventura ve al monte Góngola y encontrarás a Melta Melta es el único Minish capaz de reforjar la espada Minish rota Seguro que si le suplicas Le explicas lo ocurrido La arreglará De todas formas me aseguraré que hables con él De hablar con él antes de que llegues Cómo No sabemos ni Cómo Pero el vato va a hablar con él antes que Melta Y si lo hace Pasa por aquí Atravesarás el bosque por un atajo Muchas gracias En la búsqueda Adelante Debemos partir hacia el monte Góngola Sin más dilación Gracias viejales Muy bien Ah no Tenemos que Hablar con nuestro amigo de aquí Este nos daba otro objeto más ¿Ropa verde y un extraño gorro? ¿No ser el joven Lin que ha conseguido el elemento tierra? Claro que sí He oído hablar de ti Yo soy erudito en los elementos Y me llamo Inventín Llevo a cabo muchos experimentos Con tanto terremoto Con tanto terremoto y tanto ataque Hay muchos caminos cortados No se puede entrar a la ciudadela de Hyrule ¿Verdad? Te voy a regalar uno de mis inventos Seguro que te es de gran ayuda La bolsa de bombas Ah no el saco Bueno bolsa o saco Da igual Y encima tiene 10 bombas dentro Podrás volar lo que quieras Gracias Amigo Eh Aquí tenemos algo Una piedra Tiene la fuerza sagrada Y ahora también el poder del viento Ya vamos a ver para qué sirve eso ¿Qué ha ocurrido? Ha explotado Mira Ahora hay una señal en el suelo Qué extraño será ¿Qué será? No tengo ni idea De lo que puede ser No sé si es No es para acá abajo Ah muy bien Tenemos que utilizar ya Las bombas A ver si explotan las tres Soy muy quisquilloso Con esas de explotarlas todas Ah No me acordaba No me acordaba Que se estaba ahí ¿Aquí hay algo? Esto sí que no lo recuerdo Anda mira Oh Mira lo que hay aquí Oh mira Una rupia de 5 Vamos a necesitar rupias Creo que son 80 Si no estoy mal Así que Mira mira Qué piedra Nunca había visto algo así ¿Y tú? ¿Cómo? No sabes que son las piedras de la suerte ¿Cómo? Cuando consigas una Ven a verme Y te contaré más Piedras de la suerte Tenemos que llegar a la ciudadela Para que nos den Eso Si no esté mal Mira aquí Hay un Un resto de piedra Para romper Más caracolas Tranquilo Tranquilo Hombre Quieto Corre Vámonos No es el único Que Sobrevivió Ahora está cerrado Aquí arriba Muy bien Y no necesito El bastón Del revés Pero aquí es por donde Entramos ¿No? Sí Por aquí es por donde Entramos Vámonos Pues Vámonos A la ciudadela Aquí viene el de las piedras Oferta Oferta Lleve Toda la suerte Del mundo a casa Consigue Que dos piedras De la suerte Encajen a la perfección Seguro que tus sueños Se harán realidad Regalamos Bolsas De las Regalamos Bolsas Para las piedras No dejes pasar Esta oportunidad Bolsas gratis Hoy Todos los niños Que quieran Se podrán llevar Gratis Una bolsa Para piedras De la suerte Muy bien Llánala de piedras De la suerte Después pulse Star En la pantalla De colección Para ver Que llevas En la bolsa Es con Unir las piedras De la suerte Es muy divertido Prueba unir piedras Con tus amigos Si encajan Perfectamente Te traerá Buena suerte Te traerá Muy buena suerte Cuando consigas Una Guárdala En tu bolsa Y únela A otra Cuando puedas No es difícil Saber quien quiere Probar suerte Solo tienes que Pulsar el botón L Elige la piedra De la suerte Y pulsa A A ver si encaja ¿Lo has entendido? De acuerdo Probar suerte Conmigo Pulsa L Eso Pulsa L Así Se abrirá La pantalla Para probar suerte No tenemos Solo una Las dos piedras De la suerte Encajan Muy bien ¿Qué ocurrirá? Es de un corazón Creo que nos da Esto está al lado De la casa Del maestro Smith Creo que nos da Un trozo De corazón Así que vamos A ir a verlo Inmediatamente Si Al lado De la casa Del maestro Smith Muy bien Espero que Los dos Tengamos mucha suerte Hasta la próxima Gracias Me voy Hacia abajo Y a todo Vamos a ver Bien Muy bien Ya tenemos Cinco corazones Listo Por aquí Creo que Si En efecto Había una Piedra De estas Y mismo De antes Quieto No recuerdo Qué más había Por aquí Oh Claro Está esto Este árbol Que No podemos Todavía Golpear Si Si Está Todo esto Por aquí Así Así que vamos Tenemos que ir ¿Hacia dónde Tenemos que ir? Este Hacia Hacia aquí Creo Ah no Espérate ¿Hacia dónde Tenemos que ir? Anda Mira Un puesto Despejado Muy bien Muy bien Hemos liberado Algo Para seguir Con nuestra aventura Tenemos que ir Al monte Gongol Pero antes Tenemos que hablar Con este Aunque tengas Un escudo Y una espada Fuera Te espera Muchos peligros No te permitirá Que abandones La ciudad Sin saber Ni un solo Movimiento De espada Ok Hablamos con él Y ahora Nos vamos a hablar Con el maestro De la espada Con Tenching Aquí ya podemos Creo que ir intercambiando Piedras Ah no Todavía no Si Ya podemos Este es para rupias De momento No quiero rupias Cuando las necesite Las buscaré Ok Soy Tenching El famoso maestro Espadachín De Hyrule Si aprendes el arte De la espada En mi dojo Mejorarás enseguida ¿Te enseño Joven guerrero? Si Tenemos que darle Que si Obligatoriamente Lo primero Que vas a aprender Será el movimiento Básico El ataque circular Primero Pulse el botón De la espada Segundo Acumula fuerza Y tercero Suelta de repente Eso es todo ¿Has entendido? Si No está mal Pero el arte De la espada No se aprende De memoria Si no Con la práctica Tu cuerpo Debe aprender Los movimientos Con el truco Marioneta De los hermanos Tenjin Moveré tu cuerpo A mi antojo Para enseñarte Marioneta Observa bien Toma Marioneta Es fácil de hacer Ahora intenta hacerlo Mantén pulso El botón Que tengas Asignado a la espada Para acumular Energía Y después Suéltalo Eso es Listo Muy bien Guerrero Llévate Este pergamino Del tigre Si se te olvida Cómo Realizar Este movimiento Con la espada Ábrelo Para consultarlo El pergamino Del tigre Estará En tu pantalla De colección El ataque Circular Un movimiento De espada Básico Muy bien Vamos a A ver si salimos De De este sitio Para ver Si continuamos Con Con la historia Después Porque yo Sería todo En este episodio Tenemos que hacer Esto Si Perfecto Pero Fuera hay muchos Enemigos Así que Ten mucho cuidado Ok Ya nos da permiso Muy bien Muy bien Perfecto Vamos a ver Creo que Era por aquí No Si Aquí hay O sea que Un Matorral Mercader Un Deku Rayos Te venderé Una botella Si no me haces Nada Te hará falta Para subir Del monte Gongol Pi Ah no Son solo Veinte Muy bien Ya tenemos La primera botella También Gracias Pi Muy bien Creo que Yo pensé que era este El que te decía Que Que aquí Podías comprar Un objeto Muy Necesario Para subir El monte Gongol Muy bien Pero bueno Gente No No Vamos a meter ahí Pero bueno Gente Lo vamos a ir dejando Por aquí Ya estamos en el Madre No me salte Ya estamos en el Segundo Episodio De The Legend of Zelda No se olviden de comentar Darle like Al video Suscribirse Al canal Si no les dan También Seguirme En mis redes sociales Twitter y Facebook Que están en la descripción También compartir el video Con sus amigos Para seguir creciendo Y nos vemos En el siguiente episodio De The Legend of Zelda Minish Cup Adiós De The Legend of Zelda De The Legend of Zelda De The Legend of Zelda